Cipotes, bienvenidos a otra entrega. Muchas gracias por atender rápidamente el llamado de las notificaciones de ahí. Como siempre, quiero invitarles a suscribirse porque solo si YouTube los va a seleccionar para enviarles alerta de nuevo video. Muy variado e interesante lo que les presentaré. A continuación, un resumen del mismo. El tuit de Bukele Dictador diciendo que la gente se va a morir porque es necia es para justificar su fracaso en el manejo de la pandemia y para reprimir más y para meter al penal sanitario a cualquier persona que se le antoje. Lo que vamos a destacar de este tuit es esta parte y veamos cómo inicia Mauricio Funes. Bastardo malagradecido, pero hoy me volvió a bloquear solo porque le dije que era el más asqueroso que había parido El Salvador. Mauricio Funes es de lo más nefasto y dañino que parió El Salvador. Este es el nuevo hashtag de Café Negro Lease dirigido por este ladrón. El sujeto intentó burlar a las autoridades al esconderse en una refrigeradora. Quieren desaforar a diputados por denunciar actos de corrupción y las negociaciones con pandillas, pero protegen al diputado que aparece en videos pactando con criminales por votos. Tenemos un procurador de derechos humanos invisible que cuando sale solo es a atacar al gobierno. De ahí no se le ve más. Bueno, ahora sí vamos a iniciar trayendo con toda la información. Tremenda trifulca entre el ex periodista Romeo Lemus y el expresidente de la República Mauricio Funes asilado en Nicaragua ya que se encuentra señalado por la Fiscalía General de la República por un monto de 350 millones de dólares. Y todo comenzó por un tuit publicado por el ex periodista Romeo Lemus a donde él se encontraba retuiteando un tuit de Lorena Peña. Lorena Peña, ex diputada en la Asamblea Legislativa y presidenta de este órgano de Estado. Ella publicó el tuit de Bukele, dictador, diciendo que la gente se va a morir porque es necia. Es para justificar su fracaso en el manejo de la pandemia y para reprimir más. Y para meter al penal sanitario a cualquier persona que se le antoje. Lo que vamos a destacar de este tuit es esta parte. Es para justificar su fracaso en el manejo de la pandemia y para reprimir más. Aquí Lorena Peña estaba asegurando que Nayib Bukele, el gobierno, ha fracasado en el manejo de la pandemia. Sobre estas declaraciones es que Romeo Lemus publicó lo siguiente. Les dije, cuando toda la gente salga a las calles por no haber prorrogado el estado de excepción, van a culpar al presidente Nayib Bukele y le van a decir que es un fracasado. Ese es el plan, dijo Romeo Lemus. Pero sobre este tema, ¿cómo percibe la población salvadoreña el trabajo realizado por el gobierno y el trabajo realizado por los diputados? Fíjense que Radio YSKL, que con fecha 30 de abril, publicó este artículo que lleva este título. Población evaluó con tres puntos al Congreso en su gestión al frente de la pandemia. Solo le voy a presentar a ustedes una parte. Miren, vamos a ver, aquí lo dicen. El manejo del gobierno de la pandemia COVID-19 no ha rasgado la imagen del presidente Nayib Bukele. Según el último estudio del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria, la encuesta fue realizada vía telefónica de entre el 23 y el 27 de abril y cuenta con 1.222 boletas efectivas a nivel nacional. El tipo de estudio fue caoantitativo y se realizó a través de las llamadas telefónicas a teléfonos fijos o celulares. Entre los datos más significativos del estudio, más del 90% de encuestados tienen confianza en el presidente y un poco más del 56% está de acuerdo con su forma de gobernar. Los encuestados calificaron al presidente y a todo su equipo con un 8.7 por el manejo de la crisis. Aquí se encuentra 8.7 en el manejo de la crisis. Pero mientras tanto, ¿cómo evalúa el manejo de la crisis del COVID-19? Por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa en una escala de 1 al 10, donde 1 es muy malo y 10 es excelente. Pues a los diputados les dieron 3.9 los salvadoreños, con un muestreo de 1.222 personas realizado de entre el 23 al 27 de abril. Pero retomemos la información en la cual nos encontrábamos. Romeo Lemus se encuentra criticando este tuit del Lorena Peña y ante esta publicación de Romeo Lemus es que Mauricio Funes salió en defensa de Lorena Peña y él publicó y veamos cómo inicia Mauricio Funes. Bastardo malagradecido. Esta exdiputada fue la que te consiguió el trabajo en el consulado de Los Ángeles cuando te votaron del Canal 12 para ayudarte a salir adelante. Literalmente habías quedado en la calle. Qué corta memoria tenés ahora por conveniencia y por cuidar el hueso. Y acá como podemos ver se encuentra una captura de pantalla del tuit que recientemente acabamos de ver de Romeo Lemus. Pues fíjense que Romeo Lemus no tardó en responder a este tuit y publicó lo siguiente. Ya me había desbloqueado el Nika porque no se aguanta por escuchar mi opinión. Pero hoy me volvió a bloquear solo porque le dije que era el más asqueroso que había parido el Salvador. Hashtag la que es vuelve. Y aquí se encuentra a Romeo Lemus compartiendo una captura de pantalla a donde efectivamente se puede ver que Mauricio Funes Cartagena lo había bloqueado. Y el tuit al cual se refiere a Romeo Lemus es este. Mauricio Funes es de lo más defasto y dañino que parió el Salvador. Tiene la conciencia negra como Café Negro Leaks. A donde también se encontraba retuiteando un tuit del presidente de la República. Donde el dañino que él estaba diciendo. Este es el nuevo hashtag de Café Negro Leaks dirigido por este ladrón. No, él no es ninguna de esas tres cosas. Vos sí. De hecho, él es pobre por tanto gobierno corrupto que tuvo nuestro país. Nosotros lucharemos por cuidar su salud y tratar de aliviar su pobreza y la de millones más. Y aquí en Ayubo que él estaba retuiteando un tuit publicado por Mauricio Funes a donde decía codicioso, vanidoso, irresponsable y compartiendo la imagen de una persona que como pueden ver se encuentra vendiendo sorbetes en la calle. De esas personas bastante pobres que bueno, les toca ganarse la vida día con día. Ya siempre hablando acerca de Nayib Bukele y pasando de tema. Fíjense que él publicó lo siguiente mediante su cuenta oficial de Twitter. Cuando no les gustan las medidas, las ponen y las critican en la portada. Cuando las medidas funcionan, ya no dicen nada. Al menos el ABC.es de España lo puso en pequeño en una esquina. Y aquí Nayib Bukele se encuentra compartiendo esta imagen a donde ABC.es publica lo siguiente. El Salvador desciende los asesinatos tras las medidas de Bukele. Aquí Nayib Bukele lo que se encuentra criticando es que cuando él comenzó a implementar las medidas fue fuertemente criticado y todas estas críticas se ponían en las portadas de muchos periódicos. Pero ahora que los índices de homicidios han vuelto a bajar y nos encontramos en la normalidad en dos diarios aproximadamente, pues ningún periódico pone como portada lo exitoso que han sido las medidas que se tomaron. Eso es lo que está criticando Nayib Bukele. Luego de eso, él dijo lo siguiente. A pesar del repunte de homicidios que tuvimos, el cual ya fue totalmente controlado, abril 2020 cierra con una reducción del 58.2% en homicidios en relación al mismo mes del año pasado. Sí, así de mal estábamos antes de este gobierno. Siempre hablando en materia de seguridad, fíjense que la PNSA y como dato bien peculiar el día de ayer publicó este Twitter. Detuvimos mediante orden judicial a Andy William Sánchez Guerrero, de 27 años, alias Andy, miembro activo de estructuras terroristas. Se le imputa los delitos de limitación ilegal a libertad de circulación. Veamos lo siguiente. Y esto es lo peculiar. El sujeto intentó burlar a las autoridades al esconderse en una refrigeradora. La detención se dio en la colonia San Francisco, número 2 de Santo Tomás, en San Salvador. Y aquí podemos ver cómo se encontraba lo que es la refrigeradora cerrada, pero al abrirla se dieron cuenta que ahí se encontraba el sujeto escondido, como lo pueden ver en esta imagen. Dato bastante, bastante peculiar. Pero regresando al presidente de la República, él siguió retuiteando el trabajo que está realizando. El público envía a la Asamblea Legislativa una serie de medidas sanitarias y económicas para que podamos salvaguardar mejor la salud y la economía de los salvadoreños. Son tiempos difíciles, pero estoy seguro de que vamos a salir adelante. Y aquí está publicando un pequeño video a donde se puede ver que él está estampando la firma en las medidas que está enviando a la Asamblea Legislativa. Medidas para poder sanear tanto la economía y también nuevas medidas sanitarias que van a ayudar en el combate al corona. Ahora, veamos más información y es que aquí Nayib Bokele ya dio el balance del avance del corona en territorio salvadoreño, así como el trabajo que se está desarrollando. Hoy realizamos 1,469 pruebas de COVID-19, 1,447 negativas, 22 positivos. Ojo, 22 positivos el día de ayer. Esto es bien preocupante. Todos locales, 2 de San Salvador, en San Salvador, 2 de Soyapango, 2 de Ayotuxtepec, 2 de Mexicanos, 1 de Santa Tecla, en el Departamento de la Libertad, 1 de Ciudad Arce, 2 de Colón, 1 de San Juan o Pico, continúa, vamos a ver, 1 de Santa Ana, en Santa Ana, 1 de Chalchuapa, 1 de San Sebastián Salitrillo, 1 de Metapam, 2 de San Miguel, en San Miguel, 1 de Nahuizalco, en Sonzonate, 1 de Tiquizay, en Aguachapam, 1 en Santa Rosa de Lima, en el Departamento de la Unión, 10 nexos epidemiológicos y se están buscando a 12. ¿Qué significan estos datos? Que de los confirmados el día de ayer se están buscando 10 nexos epidemiológicos, pero se encuentran 12 en búsqueda, porque de los que se identificaron días anteriores todavía no se han encontrado a dos personas. Sigue, dice Nayib Bukele, hemos realizado 26,961 pruebas de COVID-19, todas PCR con un 99.99% de confiabilidad. 172 personas salieron de cuarentena sanas hacia sus casas, 14 nuevos pacientes curados. Estamos en etapa de máximo contagio comunitario. Las próximas dos semanas son decisivas, dijo Nayib Bukele. ¿Y por qué es importante esto? Recordemos que el día de ayer se han confirmado 22 casos positivos nuevos. Ojo, y estos son locales. Significa que no es que alguien haya ingresado a nuestro país infectado, sino que se infectaron acá en el país y en San Salvador. Solo en San Salvador es a donde hay más. Por ejemplo, dos en Soyapango, dos en San Salvador, en Ayotuxtepec y en Mexicano. Municipios bastante, bastante poblados. Pero vamos a ver qué más información. Por favor, no lleve la muerte a su casa. Si no es estrictamente necesario y entre mayúsculas, hashtag quédate en casa. Más información de todos los casos aquí. Hace día que no les presento a ustedes los avances de lo que es el hospital más grande en Latinoamérica en el combate al coronavirus. Vamos a ver más abajo, a ver si encontramos el dato de cuál es el porcentaje de avance. El porcentaje de avance ya va por el 26%. Recuerden que este es el hospital que se está construyendo en el CIFCO. Recuerden que en esta web ustedes van a poder encontrar toda la información en referencia al avance del corona en nuestro país, así como también del trabajo que se está realizando para poderlo contener. Por lo visto, lo están mejorando para que lo entendamos mejor. Miren, resumen de casos. Primero de mayo, 22 casos, 14 personas recuperadas, 0 personas fallecidas y se han realizado 1,469 pruebas. Bueno, bien interesante que lo siguen actualizando para que esto sea de más fácil comprensión. Pero sigamos con la información. Fíjense que mediante las redes sociales he visto que se está viralizando este tuit y me pareció, me pareció a mí bien importante hacer la siguiente aclaración. En este tuit se leía lo siguiente o en esta imagen que se estaba viralizando. Me parece muy loable y acertada la moción del compañero Velázquez Parker de suspender las elecciones del 2021 y prorrogar por tres años más la gestión actual de diputados y alcaldes, lo cual estaría ahorrando más de 30 millones al gasto público. Pero la cuenta oficial del PDC está confirmando de que este tuit que se está viralizando mediante las redes sociales y que muchos lo están retomando como algo real es totalmente falso. La cuenta del PDC oficial compartió y dijo lo siguiente. Totalmente falso. El diputado Rodolfo Parker en ningún momento ha emitido declaraciones en este sentido. Imagen de tuit falso publicó la cuenta del PDC y lo podemos corroborar que es la cuenta oficial del PDC porque aquí podemos leer nosotros. Tiene 11 mil 500 seguidores. Está siguiendo a 262 personas. Entre las personas que lo están siguiendo se encuentra, por ejemplo, la televisión legislativa y ellos aquí están etiquetando la cuenta oficial del diputado Rodolfo Parker. Bueno, aclarado esto porque no me gusta la desinformación. Continuamos con más contenido. El diputado Numan Salgado. El diputado del partido Gana publicó lo siguiente. Quieren desaforar a diputados por denunciar actos de corrupción y las negociaciones con pandillas, pero protegen al diputado que aparece en videos pactando con criminales por votos. No solo son el partido más ladrón de la historia, sino que también los más criminales y corruptos. ¿A qué se refiere aquí el diputado Numan Salgado? Bueno, pues presumo que a lo que ya ha estado denunciando el diputado Gustavo Escalante y los diputados disidentes del partido. Ahora en entre ellos Feliza Cristales y Milena Mayor. Continuamos con la información. El diputado Guillermo Gallego siempre de Gana dijo en una entrevista en televisión. Tenemos un procurador de derechos humanos invisible que cuando sale solo es a atacar al gobierno. De ahí no se le ve más. Cabe mencionar que nosotros como Gana no votamos por la elección de él, ya que nos parece inconstitucional y su relación con el FMLN era clara. Fue empleado de ellos, dijo Guillermo Gallego. Si aquí podemos ver que está siendo publicado mediante la cuenta oficial del diputado. Pero bueno, pasemos a más información. Fíjense que la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia publicó lo siguiente. Vamos a ver. Hace unas horas recibimos en el aeropuerto internacional un Airbus de la aerolínea suiza, Edelweiss, a ir con más de 44 mil kilos de carga de materia prima para la elaboración de insumos médicos. Ojo, 44 mil kilos de carga de materia prima, materia prima para la elaboración de insumos médicos. Además de insumos, viene maquinaria que servirá para fabricar eso, fabricar material de bioprotección que ayudará a hacer frente a la pandemia de COVID-19. Todo el material fue recibido bajo estrictos controles sanitarios. Aquí podemos ver nosotros las imágenes a donde se encuentran descargando todo ese material que va a servir para poder fabricar en nuestro país material de bioprotección. Pero bueno, hasta aquí la información. Me gustaría saber su opinión en referente a todos los temas que he estado abordando. Recuerden que es importante dejar su comentario. En la parte de abajo, en la parte inferior de este video se encuentra la caja de comentarios. Ahí ustedes pueden expresar lo que ustedes consideren oportuno. Recuerden que también es importante compartir este video. Lo pueden hacer aquí mismo en YouTube, pero también mediante Twitter, diario de WhatsApp, mediante Instagram, mediante Gmail, en boca boca, que es bien importante, en Facebook, mediante su perfil, mediante grupos o mediante fanpage. Un abanico bastante grande de redes sociales a donde ustedes pueden compartir ese contenido para que llegue a más personas, para que se encuentren informadas del diario acontecer de nuestro querido El Salvador. También recuerden que aquellos que no se han suscrito, suscríbanse y activen todas las notificaciones porque solo así YouTube los va a priorizar o seleccionar para enviarles alertas de nuevos videos. Ya antes de despedirme, quiero agradecerles a ustedes. Ya somos más de 70 mil suscriptores. Recuerden que todo este esfuerzo es por ustedes, así que este triunfo de los 70 mil es netamente para ustedes. Nos vemos en la siguiente entrega. Un abrazo a cada uno de ustedes. Recuerden protegerse y cuidarse. Hay que salir avantes de esta emergencia y esta pandemia a nivel internacional. Hasta luego. Chau.